Me han dicho que lo que yo enseño es pura teoría, por la realidad que yo trato la manera de enseñarles lo práctico. Pero, aparte de que claro, que ustedes vean cómo se arregla un televisor, hay que saber los principios de qué cosas hay que probar primero, según el problema que tengamos. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues, yo para evitar todo, claro, la fuente se entiende que empieza desde el cable, ¿no? Vaya, vamos a ver, la fuente empieza desde el cable. Entonces, digamos que este es el cable, ¿va? Digamos que este es el cable, pero, llevo un fusible. Les quiero ver si tal vez así entienden, porque yo no entiendo cómo más podría enseñarles. Entonces, el cable de corriente alterna tiene dos líneas, por lo general, ¿va? Hay algunos que tienen tres líneas, pero una va suelta, no va nada, o a neutro. Entonces, venimos aquí, digamos que esta es una de las líneas de 110 voltios, o puede ser 220, ¿va? Dependiendo del lugar donde ustedes se ubiquen. Entonces, este es el cable. Medir un cable, pues, se entiende que en escala de uno, se mide, ¿va? Ahora, se entiende que una fuente tiene, por lo general, aparte del fusible y la entrada del cable, pues, tienen, por lo general, un condensador, ¿va? Tienen un condensador. Ahora, yo todo esto me lo abrevio. Todo esto me lo abrevio, ¿por qué? Porque yo mido, más que todo, en un televisor, yo mido, en esta parte de aquí, miren, donde va este filtro gordo. Yo no ando midiendo el fusible, que es este, no ando midiendo el cable que viene acá, porque si yo conecto el cable aquí, y mido voltaje de una vez aquí, aquí en este punto, miren, ya les puedo enseñar. Si yo mido voltaje de aquí, en este punto, este punto, donde están estos dos, donde es aquí, es donde va el filtro gordo. Entonces, aquí mido yo. Pero antes, antes, les voy a decir algo, este filtro se descarga. Entonces, al descargar este filtro, ya se puede medir el voltaje, ya se puede medir voltaje ahí, a ver si el, si el filtro tiene, ya les voy a decir, voy a medir el filtro, en escala, bueno, yo lo mido ahorita con este en escala de 10, porque está un poco malo, miren, pero lo mido en escala de 10, que es aquí, nos dicen, mira bien ahí, ahí está en escala de 10, miren, aquí está apuntando al 10, entonces, yo lo mido ahí, lo voy a poner por aquí, no sé si se vea, no se puede ver, porque está la placa, pero aquí, lo primero que mido en escala de 10, a ver si no hay un corto, pero claro, primero descargo, primero descargo el, el filtro, lo descargo primero, entonces, mido aquí, donde va el filtro, que es acá, mido, y miren, ahí me marca, claro, toda medida, cuando no hay corto, tiene que marcar como diodo, vamos para otro lado, mido aquí, miren, ya no me marcó, me marcó, pero volvió a su lugar, entonces, aquí nos damos cuenta, de que el filtro no tiene corto, ni los circuitos aledaños, cuáles son los circuitos aledaños, pues los diodos, el puente de diodos, miren aquí, no marca nada, porque tengo cambiado, y si lo pongo así, miren, aquí sí, entonces, los circuitos aledaños, a este filtro, pues es este, si este estuviera en corto, este voltaje, miren, este voltaje de aquí, positivo, viene a dar a este pin, aquí, se lo va a poner, el probador, que, es que lo que pasa, que no puedo, porque, es bien difícil, miren, como, no puedo presentar, es el probador, porque entonces, pero para que, miren, yo voy a medir ahorita, aquí, el, en la parte positiva, que llega aquí, al, al, al circuito, miren, aquí, se alimenta de positivo, entonces, si este filtro, estuviera en corto, podría ser el filtro, pero podría ser también, el, circuito oscilador, que es este, este es el circuito oscilador, entonces, pero como no tiene corto, como no me, no me marca de aquí, por, para los dos lados, entonces, prácticamente, decimos que este está bueno, también, por lo menos, no hay corto, entonces, cuando no hay corto, yo puedo conectar, el voltaje, ya de alterna, a la línea, puedo conectarlo, y tengo, y me pongo a medir aquí, si hay voltaje, bueno, tenemos que medir, en el filtro gordo, un voltaje directo, generalmente, el voltaje, es de 150 a 160 voltios, hay veces, en ciertas ocasiones, he medido yo 140, pero, si mide 140, es posible que esté bueno, aunque también, puede ser que el filtro gordo, esté bajo de microfaradios, entonces, habría que revisarlo también, verdad, para eso, es bueno tener un capacímetro, entonces, vengo yo, ya en tierra caliente, yo no tengo que hacer nada, sino que vengo, y empiezo, y empiezo, a revisar, ya la parte de aquí, la parte de aquí, que sería, o sea, la tierra fría, pues, mejor dicho, que sería esta parte de aquí, ¿ve? porque, la parte caliente, pues, está aquí atrás, la parte caliente, es toda esta, que vemos aquí, y entonces, yo vendría a revisar, la parte de tierra fría, que ya sería, esta de acá, al otro lado del, del chopper, este es el chopper, aquí el chopper, en la parte caliente, y aquí es el chopper, en la parte fría, ¿qué es chopper? yo, 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 yo sé que muchos saben, pero, por si no saben, pues, el chopper es, este, este transformador, que está aquí, que es el que encarga, este, miren, este transformador, que es el que encarga, de pasar la corriente, del filtro gordo, en tierra caliente, a tierra fría, ese es el chopper, ya puesto aquí, en el, en el otro lado, en tierra fría, hay unos filtros, que por lo general, son estos, que miran acá, allá al otro lado, que hay uno, y aquí hay otro, este filtro es de 160, entonces venimos, y revisamos aquí, unos filtros, que no haya corto, igual, como hicimos, con el filtro gordo, en tierra caliente, revisamos aquí, que no haya corto, que solo nos marque, para un lado, el probador, en escala de uno, o en escala de 10 ohmios, entonces, si aquí, no nos marca corto, pues entonces, quiere decir, que el horizontal, puede estar bueno, pero si nos midiera, en corto, aquí, en este filtro, entonces, prácticamente, tendríamos que sacar, el horizontal, para probarlo, y el horizontal, después, este que se mira acá, quiero decirle, que, muy pronto, vamos a hacer buenos videos, porque yo estoy, viendo como consigo, la computadora, y vamos a, hacer mejores videos, espero que se suscriban, a mi canal, los que no se han suscrito, y los que, ya están suscritos, pues que compartan, los videos también, para que podamos llegar, a más personas, y así pues, que YouTube, nos tome en cuenta, como un buen canal, para, para que, nos haga la propaganda, YouTube, aquí vamos a enseñar, lo que es un puente de diodos, un puente de diodos, es un dispositivo, que sirve, para rectificar, la corriente alterna, a corriente directa, o sea, que la corriente alterna, la convierte, en corriente directa, la corriente alterna, entra por aquí, por los dos pines de en medio, y la corriente directa, sale por aquí, que es el positivo, y por aquí, que es el negativo, ahora quiero decirles algo, el puente de diodos, hace que la corriente, circule, en una dirección, por eso convierte, la corriente alterna, en corriente directa, pero, para eso necesita, que en este punto de aquí, venga un filtro, para que termine, de rectificar, la corriente, claro, es una, esta es una corriente directa, aunque, es una corriente directa, aunque le hace falta algo, para que sea, una corriente buena, para trabajar con un televisor, porque aparte, del filtraje, que debe llevar, debe llevar, un, un regulador, entonces, esta corriente, prácticamente, esta punta, de la negativa, punto, punto de la negativa, entonces, esta punta, vendría aquí, a ser, el negativo, aquí, entonces, ya ir a corriente, que sale, por este punto, ya sería, una corriente positiva, y esta, una corriente negativa, o sea, aquí negativo, y aquí, corriente positiva, cuántos voltios, van a salir de ahí, depende de la corriente, que entre aquí, si entran 110, es posible, que en este filtro, hayan, de 150, a 160 voltios, de corriente, de corriente, directa, verdad, ahora, claro, como les digo, de aquí, esta corriente, pasa, a un, regulador, y el regulador, pues, como su nombre lo indica, se encarga, de regular el voltaje, y, de esa manera, no solo regula el voltaje, sino que produce, una corriente, se puede decir, pulsante, que hace funcionar, al chopper, o sea, al transformador, que le habíamos enseñado, hace poco, entonces, con eso, prácticamente, llegamos al final, de esta parte, y en el próximo, vamos a estudiar, el regulador, sea lineal, o sea, conmutado, conmutado, y,